de la ciudad de la ciudad de queremos reiterar el especial agradecimiento al museo de artes decorativas del centro patrimonial recoleta domínica que nos ha acogido y recibido durante estas dos jornadas de seminario y por supuesto agradecer la presencia de cada uno de ustedes a continuación vamos a participar de la mesa que lleva por título lo performático y lo popular de la lira a los delirios una instancia para reflexionar la vigencia y la actualización de las manifestaciones poéticas y musicales de la lira popular que también se han plasmado en expresiones de carácter performático como la danza y el teatro de esta mesa participarán Constanza Fernández gestora cultural y directora de la obra Poeta Peralta el señor D'Angelo Guerra Gallardo cantor a lo poeta el señor Vicente Canales Jaque bailarín y director del montaje Décimas Negras y Gustavo Arias Campos músico del grupo Hip Hop Leguayor y gestor cultural que estamos a espera de que él se integre durante el transcurso de esta mesa de conversación la moderación de esta mesa estará a cargo de la historiadora de arte jefa del archivo de literatura oral y tradiciones populares de la biblioteca nacional Carolina Tapia Valenzuela bienvenidos a los cuatro y le damos inicio a esta mesa titulada lo performático y lo popular de la lira a los delirios muchas gracias buenas tardes le quisiera agradecer su presencia una masiva presencia nosotros sabíamos que el tema era muy convocante por lo cual estamos sumamente contentos acerca de todo este marco de público que tenemos y sobre todo con las mesas que hemos tenido en estas dos jornadas la de ayer y la de hoy día han sido realmente unas mesas muy gratificantes la conversación que era lo que nosotros queríamos lograr ha reflexionado justamente acerca de lo que la lira popular provoca provocó en su momento y ha provocado hasta el momento con todas las manifestaciones que hemos podido ver sobre todo hoy día en la mañana artística prosiguiendo también con el tema artística esta mesa está más ligada a las artes del cuerpo por decirlo de alguna manera las artes performáticas o lo que se relaciona con lo escénico reflexionando también un poco ha sido lo que ha sido en lo que ha sido en estas dos jornadas ayer hablamos un poco acerca de la dificultad que este tipo de manifestaciones populares encierra a la hora de abordar su estudio justamente porque hay una falta de sistematización y teorización sobre lo popular ya desde la definición de pueblo es problemática por lo tanto de ahí en adelante se complica un poco más la cosa también reflexionamos sobre la cualidad como medio de comunicación de la lira popular la importancia que tuvo en su tiempo y que tiene en la actualidad importancia que está dada tanto por la vigencia de esta expresión que siempre muy viva dada por la práctica del canto a lo poeta décimas al humano y a lo divino pero también por la permanente recreación artística que ha inspirado como lo decía recién en la mesa anterior vimos como la visualidad de la lira popular ha inspirado artistas y diseñadores ahora vamos a conversar acerca de las artes performáticas y cuál es la relación que tienen si es que tienen alguna relación con la lira popular y para esta ocasión contamos con unos invitados realmente muy importantes en el trabajo que han desarrollado cada uno en su tema D'Angelo Guerra, cantora lo poeta Vicente Canales, bailarín Constanza Fernández bueno, ella es ingeniera comercial pero se ha dedicado a la gestión más que nada de la producción de obra con gestión cultural la producción de obra en este caso una obra de teatro Poeta Peralta vamos a conversar hablando acerca de la antigua de la vigencia de la antigua práctica del canto a la poeta con el cantor popular D'Angelo Guerra por favor D'Angelo a mí me gustaría que nos cuentes acerca de tu experiencia si conocías la lira popular y qué relación crees que existe entre esta expresión con lo que tú haces y también aprovechando un poco la mesa anterior que el profesor Hugo Rivera Scott mencionó el guitarrón también si nos podrías contar un poco más acerca de este interesante instrumento que algunos dicen es propiamente chileno el instrumento chileno por excelencia que eso también puede quedar a la discusión acerca de la literatura de Cordelo Lira Popular es también una manifestación propiamente chileno D'Angelo por favor primero que todo buenas tardes ya a esta hora yo voy a hablar o sea a ver primero la relación directa que hay con la lira popular lo que yo hago es la forma hablando digamos de la literatura es decir la décima la décima espinela cierto que es por excelencia la forma de escritura que adopta la lira ya técnicamente no sé por qué razón lógicamente los poetas populares empiezan a escribir y se rigen la lira cierto fue tal como se dijo ha sido también una especie de también de crónica como lo decía un señor de Nantes que por qué no se contaba por ejemplo en la lira la historia del caso Matute Jones la lira siempre ha sido una crónica o también versos por otros tópicos ya sea versos por travesura o que se yo pero eso es netamente lo que tiene que ver con la poesía popular las facetas de la poesía popular en sí las facetas del del payador digámoslo por alguna forma o del poeta popular la diferencia es que el payador improvisa y el poeta escribe pero la métrica y el recurso es el mismo o sea la décima por excelencia la décima y el verso encuartetado en este caso para que se entienda bien todos nosotros cuando en el colegio nos enseñaron poesía hablábamos de verso como el verso es decir una línea cierto para los poetas populares para nosotros el verso es la glosa completa es decir las cuatro décimas más la despedida eso es un verso para nosotros para los poetas populares desde desde años atrás desde siglos atrás ese es el verso para nosotros cuando cuando uno de nosotros dice sabes que voy a cantar un verso hecho no es que vaya a cantar una línea va a cantar las cuatro décimas o las cinco décimas o las seis décimas porque en el canto de lo divino el verso es cuando se parte el verso es introduccionado es decir en la primera décima se va a hacer el saludo y se va a encuartetar por el fundamento sobre el cual se va a seguir cantando se van a seguir cantando las otras cuatro o cinco décimas esta pincelada es para que se entienda un poco como nosotros los poetas populares eh manejamos digamos el el o que significa para nosotros la palabra en el caso la palabra verso porque a lo mejor alguien va a decir ah pero es que espérate un verso es una línea no para el poeta popular el verso como lo decía recién son las cuatro o cinco décimas que se encuartetan si ustedes tienen en alguna si se fijan en la lira cierto primero aparecen cuatro líneas eh por razones lógicas no sé si siempre aparecen cuartetada la lira ya no sé si siempre aparecen cuartetada pero pero generalmente aparecen las cuatro líneas y si se van fijando décima por décima la última línea de cada décima hacia abajo es una de las cuatro líneas o correlativamente es la primera segunda tercera y cuarta sucesivamente ya eso es lo que significa un verso un cuartetado y saliéndome un poco ya del tecnicismo de esto que es re complejo y podemos estar hablando que se yo muchas horas el el canto de los poetas en mi caso yo lo aprendí por tradición oral yo tuve la la suerte de de empezar a conocer esto a través de del audio porque la lectura en este caso es muy difícil porque hacer una lira en sistema braille sería horrible porque serían demasiadas hojas demasiadas así a ver tenga la relación que el sistema braille la relación de tinta al braille es una página en tinta equivale casi tres páginas en sistema braille entonces imagínense la proporción que sería una lira sería de verdad una cuestión muy tediosa entonces yo empecé a aprender no de la lira sino que empecé a aprender por tradición oral y puntualmente por escuchando lo primero que llegó a mi a mi oreja fue cuando tenía como 6 años el canto por travesura de Víctor Jara donde Víctor Jara cantaba un una canción un un verso que se llamaba poema por un pito ruin que era un verso travesurero ya un verso por travesura donde el guitarronero de ese de ese disco era Pedro Yañez Pedro tocaba el guitarrón en ese disco y Santo tocaba el arpa en ese disco Santo Rubio y eso fue el primer acercamiento que yo tuve con el guitarrón y después pasando el tiempo que se yo empecé a aprender conocí a Alfonso Rubio que me enseñó a tocar guitarrón después conocí al Santo después conocí a Chincolito y hasta que me metí en este mundo de la paya que es un mundo fascinante la verdad que es un mundo fascinante y un mundo muy extenso y muy y muy y muy complejo porque hay altas facetas entonces la relación que tiene el canto a los poetas con la lira popular es muy estrecha porque porque la lira era escrita por poetas populares que se basaban como se decía adelante en la en la estructura cierto de la décima espinela y el guitarrón el guitarrón no tiene origen exacto este instrumento ahora estas cuerdas que están aquí que están aquí las laterales lo voy a poner se ve ahí no se alcanza a ver los de atrás lo alcanzan a ver súbelo un poquito gracias el guitarrón vamos vamos a sacar hablar un poquito del guitarrón en forma muy breve lógicamente pero el primer error que comete mucha gente es que le llama guitarrón a la guitarra de 12 cuerdas y eso no es así el guitarrón chileno tiene 25 21 que viene en el clavijero cierto central y las cuatro cuerdas eh que un profesor hablaba delante lo mencionó las cuatro cuerdas laterales que los poetas populares en realidad les llamamos diablitos ya se le llaman diablitos y se le llaman diablitos porque tiene una finalidad cuando uno acompaña a alguien o cuando uno se acompaña generalmente no se empieza tocando con los diablitos sino que los diablitos suenan eh uno los toca cuando ya va a empezar a cantar en el momento que va a empezar a cantar ya por ejemplo si si Carolina fuera una cantora yo la estoy acompañando y cuando yo toque los diablitos Carolina está tiene que estar preparada y preparada para empezar a cantar esa es la la finalidad un poco de los diablitos ya que son son cuatro cuerdas que aparecen de la caja y que tienen la particularidad de que no se pulsan con la mano izquierda suenan por simpatía como se le como le decimos nosotros ya eh hay una descripción del guitarrón eh exactamente me parece hay un libro que se llama el renacer del guitarrón y hay una descripción de de un poeta popular de un cantor a lo divino y un callador también que es don Arnoldo Madariaga Encina que dice que la confección del guitarrón que las cuatro líneas o sea los cuatro los diablitos que son cuatro representan la cuarteta es decir la cuarteta del verso a lo que yo me refería de antes que los ocho trastes que tiene el guitarrón el guitarrón digamos de forma clásica lógicamente va a depender de uno como lo fabrica pero los ocho trastes que tiene representan el octosílabo de cada vocablo los cinco órdenes representan las cinco décimas del verso es decir las cuatro décimas de la cuarteta más la despedida ya el espejo representa el espejo representa para el cantor a lo divino representa siempre el el no olvidarse de los versos ya que siempre está iluminado cantando los versos porque los versos a lo divino no se improvisan los versos a lo divino se aprenden el canto a lo divino no se improvisa el canto a lo divino se aprende los versos se aprenden o se escriben pero no se improvisa entonces gracias al espejo va a estar siempre iluminado el cantor y en cuanto a al payador es decir el canto al humano que en el espejo van a rebotar las malas vibras del contrincante en el contrapunto ya ese es un poco la mitología del espejo ya los puñales que son que son los que están en la caja cierto también representan la controversia voy a citar el ejemplo de un guitarrón el guitarrón de Juan Pérez por ejemplo no tiene puñales porque Juan Pérez no es payador es cantor al divino entonces él no va a contrapuntar con nadie ya porque no es payador y eso es lo que les puedo hablar así a grueso modo de para no extenderme tanto digamos porque insisto o sea es un tema muy fascinante que podríamos estar conversando no sé diez semanas de esto muchas gracias realmente la explicación del guitarrón yo no la conocía así como tú la acabas de dar está muy lleno de simbolismo tanto el canto a la poeta el canto a lo humano el canto a lo divino el instrumento que generalmente acompaña a los poetas populares como bien dice podría dar para quizás otro seminario entero y sería quizás bonito pensar en un seminario acerca de solamente la esta expresión poético musical que también es parte de la lira popular pero como tenemos nuestros otros interesantes invitados acá y la idea es conversar acerca de las múltiples expresiones artísticas que ha inspirado la lira popular a continuación hablaremos acerca de justamente una de las recreaciones de la lira popular como su inspiración que puede ser tanto su visualidad como las expresiones asociadas a ella como la décima el canto ha dado paso a la creación de obras artísticas diferentes en otro formato con otros códigos como son el teatro y la danza en este sentido quisiera hablar con Constanza en primer lugar una pregunta bien específica pero por supuesto que nos hables de la obra que vamos a presentar y ver a continuación pero por qué elegiste la lira popular para el desarrollo de tu obra el Poeta Peralta que por lo demás fue muy exitosa cuando se hizo el montaje no solamente aquí en Chile sino que también en otros países y Constanza no más va a hablar más de eso hola buenas tardes si bueno cuando esa pregunta que nos mandó Carolina por correo me llevó a recordarme esos inicios de por qué empezamos a trabajar con la lira y que me costó acordarme y me costó y al final como que hasta te avergüenzo un poco porque uno parte muy muy ignorante muy ingenuo de muchas cosas él corría estábamos más o menos el año 2009 se acerca al Bicentenario y como grupo artístico con el que trabajamos con Francisca Bernardi y María Paz Vicens y el huevo Enrique queríamos trabajar la historia de Chile porque venía el Bicentenario y podíamos levantar fondos y cosas por el estilo pero con la digamos con la idea de que fuera una historia no tan oficial una historia desde el margen y ya ese era el concepto que teníamos inicialmente luego el huevo Enrique iba a estar encargado de hacer la música queríamos trabajar con música bueno el proyecto parte un poco desde la técnica las técnicas que queríamos usar en el caso de la música Enrique había recién trabajado con guitarroneros de Pirke y había editado un disco y miramos el disco y vimos que tenía los grabados de la lira y él nos cuenta un poco más de qué va y nos invita a conocer a Micaela él que nos introduce en este en este mundo que estamos acá comentando a todos y bueno nos encantó digamos era exactamente lo que estábamos buscando relataba la historia del del primer centenario de Chile desde el margen desde lo popular y y bueno fue mucho contenido para lo que queríamos hacer él le preguntamos a ella qué personaje de la lira le parecía que iba a ser más significativo iba a tener más bajaristas cosas a aficionar por nosotros y ella nos nos recomienda trabajar a Juan Bautista Peralta que tenía reunidas varias condiciones atractivas como personaje era venía del campo a la ciudad era migrante como como una gran mayoría que que en esos años se produjo esa esa fuerte migración estaba viviendo la el lo que era bueno lo caña en esa época la 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 las afueras de de Santiago eh quedó ciego fue sindicalista fue hizo diarios diarios oficiales más las liras fue bueno bueno el sindicato de brailles también creo él él estuvo tras muchas tendencias políticas fue fue llegó a ser iranista después estuvo con los socialistas se acercó un tipo a recabarren entonces tenía mucho mucho que contar y bueno y las liras y aparte de todo lo político histórico está todo lo cotidiano lo contingente que que encontramos en esas liras así que empezamos a trabajar y a tratar de ficcionar con lo que tenía Rodolfo Lenz que quedaba un poco contextos de su vida ciertos detalles nació aquí eh creamos un poco la la historia de de Peralta como les decía al principio estábamos trabajando nosotros con eh con ciertas técnicas que era lo que nos atraía eh a formar este grupo de de teatro y una de esas técnicas era que queríamos trabajar el teatro de sombra y queríamos trabajar con marionetas y con música eh las marionetas resultaban como una especie de mediación muy muy afortunada para trabajar las en la lira porque nos parecía como un personaje tosco bueno van a ver un poco un video de ellos eh el intermedio digamos de un personaje humano como es la la primera aproximación de de esa gente de en ese tiempo a la lira que con estos grabados toscos que te acercan a personajes a situaciones a historias entonces nuestras marionetas tenían esa cosa bruta y tosca eh que a nosotros nos nos remitía a ese trabajo intermedio desde la oralidad a la escritura desde la cultura oral a la cultura de la técnica el y el otro elemento que queríamos usar que era el teatro de sombra lo usamos con los grabados y los animamos un poco en un trabajo que no es muy nada muy tecnológico ni pretende ninguna magia al contrario nuestro trabajo era bien los actores se ven la mecánica se ve eh trata de ser bien explícito en eso entonces podemos ver como el pequeño resumen que me paré anoche es una sinopsis de la obra de teatro que hicimos no ese no es yo no soy tan oficialista ese sí el campo murió en esos tiempos al sur oriente de la capital nada se sabe de su padre ni de su madre pero como eran esos tiempos los niños campesinos eran siempre numerosos una madre trabajando con los hijos y un padre peón me imagino a Juanito viniendo a Santiago un niño de 6 años un cual a la capital me gusta ver la pradera toda cubierta de flores matizada de colores en tiempo de primavera ojo con el negocio mío todo se vende al contado nadie venga a pedir diablo rateros y justicieros tampoco han sido el que se sienta ofendido retire ese callalito durmiendo me hallaba yo cuando oí la voz del gallo que dijo Cristo nació en Belén me contestaron el niño Jesús nació dice un diario respetado y entre las guasas francesas un niño con dos cabezas ha nacido y empleado en breve nuestra nación verá con gran sentimiento sentarse otro desgraciado en el banquillo sangriento yo soy fiel a la lira chilena es ahí donde puedo encontrar la verdadera poesía culta de mi país y no en esa sarta de sandeses que escriben los ignorantes asqueroso ¡sonante! ¡oh! ¡oh! ¡te despuero como vio! ¡oh! 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 La horrible matanza, el chique consumada, sin darme obra donada, que mereciera tal suerte. La horrible matanza, el chique consumada, sin darme obra donada, que mereciera tal suerte. Y con muchas obras, y eligieron nuestra marioneta del poeta Peralta, abrazado de Aurora, su supuesta mujer que le pusimos nosotros, para ponerlo en la plaza principal de Trisur, donde era la ciudad donde se hacía el festival. Lo que ya nos parecía muy llamativo, porque uno, estamos en India, donde las mujeres y los hombres no se abrazan, y entonces que la marioneta permitía este encuentro y que más encima eso se pusiera en la plaza pública. Entonces, esa mediación de la marioneta era como genial. Luego también los mismos... Aquí está una infografía que había en el festival sobre el invitado chileno. El cowboy, el guaso, y acá la tuerca, que era nuestro baile nacional, y eso era como para que se ubicaran de que venía esta compañía a traer algo chileno. Bueno, el teatro se llenó, eran más de mil personas viendo una obra de marionetas que, bueno, teníamos que poner pantallas para que pudieran, porque igual es un trabajo de apreciar con cierta cercanía. Entonces, es un público mayoritariamente masculino y adulto. Nuestra obra fue creada pensando en un público infantil. Ahí es donde vino como nuestra reflexión, que se alejó de lo que venía inicialmente con el trabajo de la obra, que era esta cosa como política, histórica del país Chile, o de la chilenidad, o lo identitario. Sino que fue mucho más a acercarnos simplemente a lo que era la cultura oral. Oral en Chile, oral en la India, oral donde sea. Y esa oralidad que evidentemente, en lo que ha avanzado la civilización, se pierde. Si bien se pierde, porque ya culturas ágrafas ya casi no quedan, sin embargo se reviven generacionalmente con los niños. Entonces, yo en la época que estaba haciendo esta obra, mi hijo tenía entre siete y ocho años. Y como una de las reflexiones que nos, que digamos que podría aportar, que nos trajo a hacer este trabajo, de lo que ya se ha comentado, es el pensamiento de la oralidad, cómo piensa, y es lo que yo vi, mi hijo nos acompañó a la India, él hacía los subtítulos, y se sabía, por supuesto, la obra de memoria, las características de la oralidad expresadas en la lira popular, permiten una vivencia y una relación con los niños, que son quienes están justamente en esta etapa intermedia de pasar del oral a lo escrito, de las abstracciones y entender ese pensamiento de los niños, que en este caso, por ejemplo, las cosas que yo fui un poco reflexionando, descubriendo en la lira, que era este pensamiento, esta comunicación repetitiva, acumulativa, formularia, que le permitía a mi hijo romano sabérsela de pie a cabeza y cantarla. Yo, cuando grababa la obra, tenía que decirle, por favor, quédate callado, que se escuchaba su voz y era incapaz de no estar diciendo todos los diálogos completos de la obra y repetirlo y repetirlo. Y esa cosa técnica, de lo mnemotécnico que tiene este lenguaje, también nos remite a un tipo de pensamiento, un pensamiento que exige, por un lado, ser bastante conservador, porque cuando el conocimiento es tan difícil retener, que no se puede escribir, que no se puede conservar, es importante como la tradición, es importante portar lo que lleva él. Entonces, el niño, lo veía en él, es muy conservador. Sin embargo, siendo un pensamiento conservador, también tiene un pensamiento, diría, vivencial. Los temas de la lira también son muchos tópicos vivenciales de la contingencia. Lo que no vale la pena ser memorizado se olvida. Entonces, a él le interesa lo que se puede memorizar, lo que tiene que ver con la contingencia suya. Después, también los niños están, está todo lo que sería como un pensamiento, hay que decir, bueno, se me olvidó la otra característica. Pero es ahí donde se nos abrió una cosa, como se iluminó la obra. Al dar cuenta hasta lo que aportaba y lo que se actualizaba la lira en los niños, digamos, que era en nuestro público. Como ahí el mundo de la oralidad se nos reproduce constantemente, y por lo tanto, esa forma de pensamiento no se pierde. Y es de ahí donde se nos fija, digamos, nuestra infancia, se nos fija el pensamiento y lo que seremos capaces después de hacer analíticamente, que es lo que nos permite la técnica y que no permitía tanto el pensamiento oral. Siguiendo con nuestra experiencia en la India, bueno, ahí ven como un poco el tipo público que teníamos, muy adulto. Pero claro, al no haber un lenguaje común, bueno, ellos dominan el inglés perfectamente y la obra estaba subtitulada al inglés, al no ver quizás los tópicos que a ellos les quedaron más grabados, y quizás también por lo llamativo de la pareja, de esta exposición de un hombre y una mujer, aunque sean representados en unas marionetas, fueron los tópicos amorosos de la historia, los versos relativos al amor de la pareja que pusimos en la historia. La música, musicalizar, la lira tiene, por supuesto, una serie de trabajos que son totalmente musicalizables, los brindis, los contrapuntos. Entonces la música, al igual que con los niños, también es súper transmitible y resultó ser un nexo importante para que la obra llegara al público indio. Acá hacemos una tocata con el guitarrón ante el público, después hizo una especie de jam session con los instrumentos propios de ellos y con nuestro guitarrón, y ahí está él mostrando el guitarrón y explicándoles un poco lo que nos explicó recientemente. Es una publicación que salió en el diario, un diario de circulación, bueno, la india es inmensa, no saben eso, que es de publicación nacional, es decir, fue como bien demativo que lo publicaran en ese diario, no en el regional. Hay, bueno, referencias sobre el uso de las marionetas, parte citando a Oscar Wilde, irónicamente y con humor, por el hecho de que cuando uno trabaja con marionetas no trabaja supuestamente con actores, entonces las marionetas no se quejan, y qué sé yo. Y destaca finalmente los versos en inglés al final, los versos amorosos de la historia. Actualmente nosotros, terminados de trabajo, como les decía, con este hallazgo de actualización del trabajo de la Liga Popular con nuestra cultura oral que está en nuestros niños, decidimos seguir trabajando con esta obra y fijarla en un libro, que es lo que estamos en este minuto diagramando, ya estamos en la última etapa de la maqueta final del libro, con estas marionetas, que es una especie de tridimensionalidad torpe de los grabados, con los grabados, con clichés, bueno, una mezcla de tipografías que hemos usado para el libro, y ahí es una pequeña muestra de lo que va a ser el libro que esperamos que salga pronto. Muchas gracias, Constanza. Un trabajo realmente precioso, el trabajo de la obra de teatro Puede Peralta con las marionetas y el éxito que tuviste en India, y ojalá que ese libro ilustrado también pueda ver la luz pronto para que sea el deleite de los niños. Y en una línea más o menos parecida queremos conversar con Vicente. Vicente, Constanza nos contaba recién que una de las causas porque eligió la Lida Popular para trabajar como inspiración fue que era cercano el tema del Bicentenario y que necesitaban un tema chileno para trabajar con él y lo buscaron desde el margen. En tu caso, ¿por qué elegiste la Lida Popular como inspiración? Y también contame un poco, Constanza nos refirió que el público objetivo de su obra eran los niños, y en el caso tuyo me parece que el público objetivo es más adulto, es una obra quizás más reflexiva, más dura, tiene otro lenguaje que es el de la danza. Elegiste un crimen para poner en escena esta Lida Popular, pero no voy a hablar más yo, sino que quisiera que tú, por favor, nos contaras acerca de lo que fue tu obra de teatro de Cimas Negra. Hola. Primero voy a mostrarles el tráiler del teaser, por favor, como para que tengamos una idea. este fue un proyecto fondar que gané en el 2011. Ay, Dios, ¿qué será de mí? Escaparme no podré, con mi vida pagaré el crimen que cometí, a mi mujer muerte digna, no se las puedo negar, es tan grande mi penar que privado del contento, porque sirvo de camiento, me tendrán que oficinar. y 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 Gracias por ver el video 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 Es cortito Gracias por ver el video 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 ¿Qué otra cosa no dijiste? No, o sea, increíble la... Era más que nada Porque la inspiración de la lira popular Realmente increíble la obra que resultó Yo la fui a ver Una obra conmovedora Sí, eso quería decir Acotar El público nuestro Era el público adulto La gente se quedaba en silencio Es una obra dura Es cruda Es fuerte La esposa La esposa termina desnuda Colgando al lado de la vaca Me acuerdo muy bien El caso de la suegra De una mía mía Que es de la población Beca de Pedro y Reserra Por casualidad su esposo Era también Matarife Yo no sé qué le había pasado La señora salió de la obra No habló más Me dice mi amiga Que lleva la casa Y no hablaba Se fue a acostar Porque le identificó tanto Que vio muy mal Toda la gente salía de la obra Entonces se cumplió el objetivo A veces Teníamos miedo De que La gente no entendiera O se aburriera Porque la poesía No es fácil No es fácil No es difícil Es muy difícil Había que ser interesante Entonces Por eso se aburrió mucho La visualidad El concepto elegido Fue el encierro En aquellos años En 1900 El Matadero Franklin Estaba como afuera de Santiago Y la gente popular Tal cual como vive la gente Ahora en la periferia Encerrada Entre calles pequeñas Y todos encerrados Es el encierro Esa cosa de la ignorancia Esa cosa de estar encerrado Esa cosa del claustro Eso Para eso usamos los paneles De zinc Fue nuestro concepto Clave 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 El encierro Y bueno La gente se siente identificada Y lo logramos Lo logramos Dura por supuesto 50 minutos Porque nos da para más Muchas gracias Vicente Por presentar tu obra Yo quería hacer un comentario Hasta ahora Me ha gustado mucho Que cada intervención De nuestros invitados Se ha cerrado Con un aplauso Que justamente Tiene que ver Con estas artes Del escenario Es increíble Como los aplausos Han sido bastante espontáneos Porque también Es un reconocimiento A la obra Que ellos hacen Y a propósito De artista Llegó nuestro invitado Gustavo Arias Él es Gispo Pedro Del grupo Leguayor Que yo quisiera invitar Que se incorpore Acá por favor Para conversar con él Hola Ah ¿A dónde está? Te quiero contar En primer lugar Que no llegue He estado toda la mañana Aquí con ustedes ¿En serio? Sí Y voy a acercarme Me voy a acercarme De a poquitito para allá Pero ¿Por qué me he quedado Acá tranquilo En este panel? Porque quería escuchar Primero al D'Angelo Y a los amigos Que nos han mostrado Los videos Que es tremendo trabajo Y quiero Quiero partir Una intervención Desde acá Porque precisamente Cuando de la lira popular De la performance De las intervenciones Se trata Es un poco eso Que lo popular Muchas veces pasa a piola No nos damos cuenta Cuánto hay en la calle De popular Y cuánto hay De estas intervenciones Que hoy día estamos hablando Me voy a ir acercando Para allá Con nuestros amigos Para no hacer ningún Desprecio al panel Que nunca fue El objetivo ¿No? Bueno Quiero saludarlo Quiero saludar también A ustedes Que están acá En una mañana Muy entretenida Conversando De todo esto Que son nuestros orígenes También Así que eso He estado escuchando Muy atento Al igual que todos Ustedes allá atrás Porque Y he estado escribiendo Nos gusta escribir Somos inquietos Nosotros Desde allá De la periferia Como decía El compañero recién Que tiene Me voy a pescar Desde ahí Para empezar la intervención Me conozco las preguntas Lo he estado escuchando Así que tranquila Voy a hacer un relato ¿Vale? Así que en ese sentido Efectivamente Desde lo último Que plantea El compañero Que me antecede Franklin era El límite geográfico Que tenía Santiago En esos tiempos Nosotros venimos Desde un poquito Más allá De ese límite geográfico De la periferia misma Que fundaron Nuestros abuelos Por allá Por el 47 Que era después Del Sanjón de la Guada Por allá estábamos Todos los patipelados Y todo eso ¿No? Somos nietos De esa tradición Y en esa tradición El hip hop El rap Ha ido recogiendo Y no tan solo Voy a hablar un poco De la experiencia nuestra Pero también No tan solo nosotros Sino que Antes que nosotros Por supuesto Que están Panteras Negras Por supuesto Que están muchos Otros compañeros Que vienen de aquellas periferias Que no están solo Hacia el sur de Santiago Sino también Para el norte Y para las otras latitudes Y en ese sentido El rap recoge mucho De estos ingredientes Si bien es cierto Somos bien críticos Siempre Tenemos toda nuestra postura Nosotros sabemos Que esta es una herramienta Que llegó a través De la colonización La cual rechazamos Por supuesto Porque nosotros Preferimos ver Nuestra verdadera identidad Que son los pueblos originarios Pero Nos hacemos cargo También que somos mestizos Tampoco vamos A taparnos los ojos ¿No? Somos mestizos Y gracias a ese mestizaje También vinieron cosas buenas De otro lado Del charco Como nos dicen De allá para acá Y nosotros Se las devolvemos para allá ¿No? Del otro lado del charco También vinieron cosas buenas Como esto La lira Que después se transformó En la lira popular Porque ahí Todos sabemos también Que se definen Tienen su diferencia Cada cual Lo oficial Con lo no oficial Así que este canto Que no es oficial Y parto desde allá También desde Más lejos del centro De la mesa Como dijeron Precisamente por eso Porque creo que Cualquiera de los que estamos acá Y cualquiera de los que estamos En la población Somos parte de eso popular Todos finalmente Somos poetas Todos finalmente Podemos llegar a ser Cantautores Todos finalmente Podemos llegar a ser Muralistas Todos podemos llegar a ser Lo que queramos Desde esta herramienta Por ahí en el panel anterior Caché la experiencia De los cruces de información Por estas redes modernas Que hoy día nos convocan Las redes sociales O mal llamadas redes sociales Porque no sé Si son tan sociales De que el compañero poeta Pidió de que le hicieran Un grabado Para poder hacer Su escrito allá Por los cerros Así que en ese sentido Eso da toda La garantía De que Si es que lo hizo Un compañero poeta Desde los cerros También lo podemos hacer Desde cualquier periferia Y eso es lo que está pasando Hoy día O sea Es así como Estas nuevas generaciones Hemos ido capturando Esto popular Que viene desde el pueblo Y no del concepto popular Por supuesto De los idiotas Y lo hemos llevado A las distintas manifestaciones Que están a nuestro alcance Dentro del graffiti Dentro de los stickers Que también algo recoge de esto Dentro de los murales Dentro de las letras Dentro de las distintas expresiones Mientras estaba allá atrás Escribía Las cartas tonteras Ustedes verán Si les gusta o no Por ejemplo Escribía Lo popular Generalmente pasa a piores Las grandes luces No permiten ver Lo hermoso y diverso Que hay en las creaciones De la calle Entre tanto intelecto Quizás lo popular Se nubla realmente Popular entendiendo Que es parte de la gente De la performance Que dicen acá De las liras Quizás Esto mismo Es poner desde un panel Desde el público O desde un papel Es poner en el canto Es poner en el teatro En la calle El payador improvisa El poeta escribió Encuartetado Lo dijo Y se inspiró Liras que han sido creadas Cerca de donde antes Pasaba la recoleta lira Popular Que emerge desde el pueblo Como el esfuerzo De la gente De donde provengo Tengo esperanza Que esto lentamente avanza Aquí no se descansa Para equilibrar Aquella balanza La danza El teatro La pintura El poema Resistencia Levan como emblema En tiempos de reforma Y de ministerio cultural El pueblo erguido Debe avanzar Del cordero a las redes De la calle al rincón Todos podemos ser poetas Todos somos panelistas Cuando de lo popular Se trata Popular del pueblo Hasta ahí Voy un poco escribiendo Sigo escuchando Acá Acerca de Leguayor Ustedes pueden poner En youtube Pueden poner La página leguayor.com Y ahí van a ver Las canciones Y todo eso Lo principal Creo que la invitación De acá Así yo la recibo Por lo menos Que quieren escuchar De que Leguayor No es Leguayor Por sí solo Sino que es Porque hay muchos Más chiquillos Jóvenes Que están hoy día Haciendo que esto Sea parte Del presente Y no del pasado Yo siempre lo he dicho Hoy día Gracias por tener Tanta tecnología También Porque nos permite Más allá de andar Embobados A veces con el celular O con el computador Nos permite también Ser los propios Antropólogos De estos tiempos Porque ahí es donde Hay que poner el énfasis Muchas veces Nos perdemos Entre tantos bosques Que no nos permiten ver Y hoy día Hay tantos poetas populares Como en el antaño Y está más fácil De pillarlo Porque están Más a la vista Si en ese sentido Más que hablar A lo mejor Alimentando Mi ego personal O el de mis compañeros De Leguayor Quiero invitarlos A que cada uno Ustedes sigan haciendo Todo lo que están haciendo Ya sea Antropología Sociología Escritura Arte Canto Teatro O lo que sea Porque ahí está El verdadero sentir Y el verdadero legado De nuestros poetas Populares Del pasado Que en el presente Sigamos existiendo Algunas poesías Populares Irreverentes A lo mejor Rebuscados Raros No sé Cómo quieran ponerlos Pero en realidad Por ahí va la cosa Hay que seguir adelante Y yo creo que para eso Me invitaron Aquí estoy Y gracias Muchas gracias Gustavo Realmente sorprendente Tu aparición No me lo esperaba Me parece súper bien Y la performance Y sobre Sí, no De todas maneras Y sobre todo Me gustó mucho Que dijiste Que lo popular Muchas veces Está oculto Aun cuando esté Quizás presente Yo realmente No te había visto Te estaba buscando Así que realmente Estaba oculto Y me parece súper bien Súper gráfico Como hiciste tu aparición Felicidades Bueno, en honor al tiempo Pero también Siguiendo con un poco De la reflexión Acerca de la vigencia De la Liga Popular En distintas manifestaciones Quisiera terminar Con una pequeña reflexión De todos ustedes Acerca de la vigencia Muy pequeña De cómo creen ustedes Que está vigente En distintas artes O cómo puede De alguna manera Quizás aventurar Un poco Una visión a futuro De cómo podría ser La Liga Popular Más adelante Pero también Me gustaría Sí preguntarle Algo muy específico A D'Angelo Porque yo Acabo de saber Que Con mucho gusto Por lo demás Que está desarrollando Una labor muy bonita En Pirque Que también Es una especie De posta Que tomaste De otro cantor A lo poeta Muy importante Por lo demás Que nos dejó Hace un tiempo atrás Que es Santo Rubio Por favor D'Angelo ¿Me podrías indicar De qué se trata Esto que estás realizando Ahora Y qué significa Para ti Esta labor Que estás haciendo? Bueno Mi labor Es Yo doy Clases En la escuela De Pirque Más que dar clases Es una especie De taller Que es lo mismo Que hacía Santo Que era Es un taller Cada Cada año Se hace un festival Intraescolar Que se llama Los niños de la puntilla Cantan a su tierra Lo que hacen los chicos Es Escriben Sobre una temática Ya sea de la comuna O ahora Ahora la ampliamos Un poquito nacional Porque ya llevaban 13, 14 años Escribiendo sobre la comuna El festival Lo hicieron como un proyecto Y ya avanzó Y ya lleva Esta va a ser La versión número 14 Que va a ser El 25 de octubre Y los chicos Tienen que escribir Sobre su comuna O en este caso Ya sobre el país Generalmente Se usa El método De la cuarteta Increíblemente A los niños Más chiquititos Lógicamente Yo les hago la letra Y la música Pero De tercero Para arriba O de segundo Para arriba Ya los niños Tienen la cuarteta Metida en la cabeza En esa escuela Se canta Todo el año En esa escuela Se baila Todo el año En esa escuela Se rescata El folclor Todo el año Todo el año O sea los chicos Tienen el octosílabo Así pero ya Metido en la cabeza Y tienen muy claro Lo que es la copla Y algunos Tienen clarito Lo que es la décima también Y lógicamente El recuerdo De Santos Rubio Es una cosa Gigante Sobre todo Los más grandes Siempre De repente Conversándose Oiga tío Sabe que el tío Santito Hacía esto Tío El tío Santito Hacía este otro De verdad Como Para mí Como seguir el hilo De De Santos Rubio Que ni sé Ni sé todavía O no asumo todavía Si 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 debo ser yo Quien sigo O no sigo O sea en este caso Estoy Porque se vio la circunstancia Digamos Pero Y tampoco fue una cosa directa Así que Santos Antes de irse Me lo dijera Sino que fue No sé Las hijas del Santos Me recomiendan Y yo voy a hablar Con la directora Y la directora Supo de mí Y le gustó Lo que yo hacía Y aquí estoy Llevo tres años Trabajando con los chicos Pero lo que iba Es que La La poesía popular La cuarteta La décima Los niños Se va Se va plasmando Y va quedando Y ojalá Ojalá En No solo en septiembre Sino que todo el año En las escuelas Se replicara Lo que hace la escuela Santos Rubio Que ya no se llama Más entre paréntesis Escuela La Puntilla Se llama Escuela Santos Rubio Morales Le puso el nombre Santo a la escuela Ojalá En todas las escuelas Se replicara Lo que hace Esa escuela O sea El festival A los chiquillos Los tiene concentrados Todo el año Todo el año Porque es un festival Intraescolar Solamente compiten ellos Dentro de los dos ciclos Y los más chiquititos También participan Kinder y pre-kinder También participan Pero sin competir Sino que ellos cantan Nomás Hacen su canción Y la cantan Y la presentan Y todo Entonces Ojalá en todas las escuelas Se incentivara A los niños A escribir A escribir Hay una chica La Arely Ordenes Que de verdad Dame un ejemplo Esa niña Arely hay que hacer Una cosa sobre Ya digo Tengo No sé Una vez me salió Ya digo Tengo como 10 estrofas Y así 10 cuartetas Y de la nada Así pum Así como que Le da ahí No sé 15 minutos Y la chica Te escribe mucho Y cuartetas perfectas Y se fijan en la rima Se fijan Hay una rigurosidad Increíble Y eso Lógicamente No es Siembra mía Sino que es siembra de santos Y de verdad Que yo creo Que en las escuelas Debería replicarse Eso En todas las escuelas De Chile Así como a los niños Se les debería También enseñar A escribir cuecas Y basta De enseñarles La consentía Y Ecuador Loyola Basta 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 Así Hay que renombrar Mira Voy a Una última Cositas Pequeñita Tuve la suerte De trabajar En un proyecto Audiovisual El año 2012 Que tiene Bueno Tiene relación Con la poesía popular Un proyecto audiovisual Si ustedes buscan En Youtube Se llama Cocoroco La primera La primera La primera Es con K La segunda Son seis cuecas Que nosotros hicimos Con un amigo mío Con un cantor Que se llama Julián Herreros Hicimos Compusimos seis cuecas Que las graban Diferentes grupos Las cantan Pero las cuecas Tienen la particularidad De que son animadas Son ilustradas Entonces cada cueca Va contando su historia Y van apareciendo Dibujos animados En la cueca Eso es lo que tienen Que aprender los chiquillos Ya basta de que escuchen Insisto O sea Todos los 18 ¿Por qué El profesor de educación física Es el que tiene que enseñar La bailar cueca a los cabros? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no les enseñan A escribir cuecas? O cuecas nuevas ¿Pero por qué siempre Todos los años Escuchan Y la consentía Cuatón Loyola Chichacuracabí ¿Te fijas? La rosa con el clavel Y así sucesivamente Puedo nombrar Un sinfín de cuecas Las 30 cuecas Si no olvidables ¿Se dan cuenta? Entonces El folclor en sí La cultura popular Es una cultura Que tiene Que es homoestática Es decir Que se mueve No es una cultura Estática El folclor No es del año 1900 Es algo cambiante Tal como decía La señora Micaela Adelante O sea Está bien La lira sigue Quizás de otra forma Pero la lira sigue Entonces Cuando todo el mundo Nos metamos en la cabeza De que el folclor No es lo que se presenta O la lira en sí O la poesía popular Claro La poesía popular Sigue la misma métrica Pero los temas De los poetas populares Son actuales El payador Tiene La labor La labor De ser Actual Yo no me puedo quedar Improvisándole al vino A las flores A No sé O sea Yo tengo que hablar De lo actual Eso Muchas gracias D'Angelo Les comunico Que en breve Vamos a disfrutar De D'Angelo Y de Luciano Que nos deleiten Con su Arte Pero como les decía Quisiera una muy cortita Reflexión Por favor Acerca de la vigencia De la lira popular O como ustedes creen Que puede seguir Recreándose Esta manifestación Desde lo artístico Me considero un creador Siempre va a estar vigente En la lira popular Porque Lo que cuentan ahí Son dramas O situaciones humanas Y yo soy humano Y Y estoy vivo Lo interesante De la De la De los versos Es una Es la forma Es el presente De ese verso Es la realidad De ese verso Que propone Un imaginario Distinto Va a ser vigente Siempre 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 Una fuente De inspiración Bueno Lo que me toca Como decía antes Creo que El tema De los niños De trabajo Con los niños Acercarse a ellos Y a su gestación De pensamiento Con la lira popular Es Me parece Es una fuente De procreación Y de mantención De De actualización De ese pensamiento Y de esa forma De lenguaje También en el caso De las artes Las artes performáticas Que son las que nos Reunen ahora También Tienen mucha Conexión Con la lira Porque también Exige la lira Lo performático La interacción Con un otro Que la Que la Que la conserva Que la dialoga Que es agónica Como es El teatro Entonces En esos dos ámbitos Que me Que trabajo Me parece Que la vigencia Y la permanencia Es evidente Bueno ya les dije Un poquito Hace un momento Tras Y creo que Mientras la identidad Es propia Del país Se han negado Sigue habiendo Una búsqueda Así que en ese sentido Lo popular Ya sea la lira popular O la cultura popular Va a seguir existiendo Como herramienta De resistencia A búsqueda De identidad Y de camino Así que eso Está en la calle Y va a seguir estando Ya Como les anunciaba Para terminar esta mesa Yo quiero invitar a Luciano Por favor A Luciano Fuentes Porque junto con D'Angelo Nos van a tocar Algunos temas Pero me llegó Una notita del público Que se las voy a leer Dice Las cuecas bravas Puede decir Que es parte de la lira Son temas de cantinas De época Del día Lo dije Me llegó del público La voz del pueblo Y mientras Luciano se prepara Que yo le voy a dar El espacio acá Gracias Quisiera también Y como ya estamos En el tema De las artes performáticas Quisiera también Darle el micrófono A Claudio Lascano Para que Me parece que Él hizo una décima Con ocasión De este seminario Y quiero darle La oportunidad Para que él la recite Bueno Como hablaba D'Angelo Yo escribí un verso Un verso Completo Encuartetado Sobre este seminario Se lo voy a recitar Dice así La cuarteta del comienzo Dice así Hoy la lira es una estrella Trabajemos todos juntos Entendamos el asunto Entendamos el asunto Seguiremos Como el oro Fue la música De moros Que en España Dio los puntos Heredamos un conjunto De la popular cultura Poesía en su hermosura Trabajemos todos juntos Es demasiado importante Esta noble tradición Que lo sepa la nación Es del pueblo Este informante Formaremos un semblante En la historia Yo la apunto Pergamino No difunto Mas las vidas Se entrelazan Noticiarios Se reemplazan Entendamos el asunto Yo le entregaré Mi vida A las letras Y a la cueca Pa' que en cada biblioteca Se publique Mi embestida Tradición No comprendida Poca gente Sabe de ella Ya se siente Esta epopeya Los poetas Escribiendo Bellas décimas Tejiendo Seguiremos Estas huellas Al fin Cada calendario Van brillando Muchas frases Luz chispeante De tenaces Escritores necesarios Palabras Para el seminario Agradezco Estas instancias Establezco La constancia En términos generales Y hasta Las redes sociales En completas Circunstancias Muchas gracias Ahora les presento A Luciano Fuentes D'Angelo Guerra Cuando ustedes quieran Por favor De la luz ¿De la luz? De la luz De la luz ¿Oye? Sí Amén. 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 Colgado de un guitarrón, colgado de un guitarrón, yo voy a seguir cantando. Y aquí mismo improvisando, poniendo mi corazón. El canto es la sazón que siempre yo abre de echar. Aquí mismo evocar a Rubio y a Chosto y Yoa. El canto que es lo que implora en la voz bien popular. Es tu canto que palpita es tu voz de payador. Que renace en cada flor de alguna lira ya escrita. Si tu pecho se encabrita, yo no lo tomaré a más. En la batalla a acampar, ya que estamos los dos juntos, entablemos un contrapunto para hacer lucha verbal. Con melodía del Puma, aquí yo voy a enfrentarte. Y muy claro contestarte, pues mi mente no se abruma. Mi canto ya se consuma. Mi canto ya se consuma. Escucha claro el asunto. Caminamos, caminamos los dos juntos, por un cordel de poesía. Y aquí te contesto hoy día, te aceptaré el contrapunto. Elegamos nuestras voces, ya que la capacidad en ti no es la vanidad. En ti no es la vanidad, ni mucho menos las voces. Si es que provocamos roces o ronchas en el papel. A este canto seré fiel, pulsando hoy día las cuerdas. Y el equilibrio no pierdas pa' caerte del cordel. En el cordel me ha sujeto, un cordel de entonaciones, que tiene muchas visiones. Es verdad, te lo prometo. Un guitarrón no es un veto, sino que es la grande luz. Y canto con gratitud, pues quiero contrapuntear. También te quiero escuchar, con tu calma y tu quietud. ¿Qué dichos es este día? En que contigo converso, vamos construyendo versos, silvanando poesía. Más dichoso yo diría, pues los dos no somos viejos, el público está perplejo. Mientras que este canto crece, más este día parece que perdiste lo viejo. Clarito me sé enrollar, si de hoy viejo me hablo. Eso no lo entendí yo, mi esforzado no has de hablar. Si quieres improvisar, aquí mismo yo te canto. Luciano, mantente al tanto, no hay fuerza que me volte. Y cae que mi canto aquí se lee, con melodía de santo. Aquí contesto de frente, ya que estoy bien a tu lado. El que da los pies forzados es el público presente. Y delante de esta gente, si tu canto es una seda, suceda lo que suceda. Demostrando en este arte, no es necesario voltearte, pues solito tú te enredas. Pues solito tú te enredas. Salgámonos del enredo, y que sea dos razones, nacen de dos corazones, ay sí. Las fuerzas para este ruedo, sí, 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 ay sí. Con nuestra juventud puedo, sembralo un lindo vertel. Vas a cumplir el papel, recorriendo nuestra tierra. Luciano y la juventud, ya que sea dos razones, y que sea dos razones, y que sea dos razones, que sea dos razones. Muchas gracias. Queremos agradecer a D'Angelo y Luciano, estos jóvenes cantores a los poetas que compartieron sus creaciones con nosotros. Y por supuesto agradecer a Constanza Fernández, D'Angelo nuevamente, a Vicente y Gustavo el habernos acompañado en esta mesa de conversación que por supuesto de arte, talento, cultura tuvo muchísimo. La verdad que nos satisface enormemente.